quinto año de secundaria. Con ustedes el profesor Julio Emilio Sánchez Vica Yauri, profesor del área de geografía. El día de hoy vamos a desarrollar la geodinámica. ¿Qué será la geodinámica? ¿Cómo se forman los relieves que encontramos en la corteza terrestre? ¿Cómo se habrá formado los cerros que tenemos a nuestro alrededor en nuestro distrito? ¿Cómo se habrá formado una colina, una meseta, una cordillera, un pico? Lo vamos a saber el día de hoy. Vamos a iniciar nuestras clases, no sin antes hacerles recordar que tienen que lavarse las manos, respetar las opiniones virtuales, ya que ustedes se pelean por participar constantemente, es necesario recordarle que deben ser tolerantes y que tienen que activar su cámara toda la clase. Recuerda que geografía es parte de las ciencias sociales, donde desarrollamos competencias, capacidades. Y el día de hoy, el propósito que nos reúne es relacionar los cambios del relieve terrestre con la estructura dinámica interna de la Tierra. Hace poco hemos tenido un temblor. ¿Será parte de la manifestación interna de la Tierra? ¿Y cómo se llaman esas manifestaciones internas, esa fuerza que tiene la Tierra internamente? Muy bien, queridos estudiantes, acá tenemos un gráfico donde podemos apreciar el relieve terrestre. ¿Qué es el relieve terrestre? Es la forma irregular, la forma rugosa que tiene la Tierra. Muy bien, tenemos acá algunos relieves. Por ejemplo, esta cúspide, la parte más elevada de una cordillera, se llama montaña. El conjunto de montañas se llama cordillera. Y tenemos también montañas cubiertas por nieve, glaciares. Tenemos, por ejemplo, entre cordillera y cordillera, hay una parte hundida, ¿sí? Se llama valle. Tenemos ahí al valle. En la localidad de José Carlos Mariategui, hay un lugar que le dicen vallecito. ¿Será porque tiene también esta forma, no? A los lados tiene cerro. Al otro lado también tiene cerro y hay una parte hundida. Muy bien, la número cinco, mira, son terrenos planos, terrenos planos a gran altitud. Estamos hablando de mesetas. Y miren, un río ha erosionado, una cordillera lo ha atravesado. Y estamos hablando acá de cañones. Tenemos el cañón más profundo del mundo. Está en el Perú, el cañón del Cotahuasi. No el Colca, porque el Colca es el más turístico. Y la número siete, miren, tenemos pequeños cerros, como el nuestro, que nosotros le llamamos a este relieve, le llamamos cerros, pero también pueden ser llamados, pueden ser llamados también colinas, o también pueden ser llamados estribaciones andinas. La número ocho, miren, tenemos un valle, un valle costeño. Acá tenemos un valle andino, porque está en la región andina, en el caso de nuestro territorio. Y este sería un valle costeño, que está cerca allá al mar. La número nueve, miren, estos cerros de arena, llamados dunas, que se han formado producto de los vientos. Los podemos ver acá en Villa de El Salvador, los podemos ver también en Ica. La número diez, mira, este territorio árido, donde hay escasa fauna y escasa vegetación. Estamos hablando de los desiertos. La número once, miren, estos terrenos planos, que se llaman llanuras, o también lo llamamos pampas. Hay algunas lagunas cerca al mar, por ejemplo, los pantanos de Villa. Es una albúfera. La número trece, miren, cómo termina de manera violenta la parte continental en el mar. Se llaman barrancos. Es por eso que también tenemos un distrito que se llama barranco. Y también se llaman acantilados. Son sinónimos. La número catorce, miren, pequeña entrada del mar. Pequeña entrada del mar. Ahí lo tenemos. Servían como escondite para los piratas y corsarios. Y tenemos también mediana entrada del mar, una bahía. Y tenemos una gran entrada del mar, un golfo. A estos lugares que eran pequeñas entradas se llamaban también caletas. La número quince, la número quince. A ver, vamos a ubicar a la número quince. Y tenemos, le decía entonces, acá tenemos las caletas, tenemos la bahía y tenemos golfos. Aquí en el Perú no hay golfos, pero sí tenemos caletas y bahías. Por ejemplo, la bahía más importante del Perú es la bahía del Callao. Y la bahía de Sechura viene a ser la más grande. La número diecisiete, miren, cómo termina un río. Si un río termina en un solo brazo, se llama estuario. Si un río termina en varios brazos, se llama delta. Por ejemplo, el delta más grande, más grande del mundo se encuentra en Venezuela. Es el delta del Orinoco. Pero también hay un delta famoso en la historia universal, el delta del río Nilo. Muy bien, esas son algunas geoformas o relienes. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Entonces yo le pregunto, ¿cómo llegan a formarse en estos relienes? ¿Cómo se llega a formar una cordillera, una montaña, una meseta, una llanura? ¿Cómo? Pregunta libre. Puede responder tres segundos. ¿Por las fuerzas gravitacionales? ¿Cómo se llega a formar una península? A ver, adelante. Por las fuerzas gravitacionales. Por las fuerzas gravitacionales. ¿A qué te refieres con fuerzas gravitacionales, Mesa? O sea, la fuerza al interior de la Tierra. Exacto. Hay relieves que se forman por las fuerzas internas de la Tierra. Y cómo también hay relieves que se forman por las fuerzas externas que tiene la Tierra. Adelante, adelante Jiménez. Este, también se pudo haber formado, o sea, como en, este, cuando la Tierra era toda una y se separó y algunas terras chocaron, creo que también se elevó, ¿no? Cierta porción de masa. Así es, Jiménez. Como dice tu compañera Mesa, son fuerzas internas que tiene la Tierra. Si uno de ustedes, por ejemplo, dentro de su curiosidad de la zona de José Carlos Mariategui, ha subido a los cerros, a los cerros del Valle, a los cerros de Lomas, habrá encontrado conchitas. Esas conchas que han encontrado son conchas de mar. Son caracoles de mar. ¿Por qué? Porque la parte de la costa ha estado hundida, ha estado debajo del mar, y se ha levantado poco a poco. Y hay zonas que se van hundiendo y hay zonas que se van levantando. Pero esas son las fuerzas que tiene la Tierra internamente. Y también hay fuerzas externas que van modificando, que van modificando también el relieve terrestre. Entonces, queridos estudiantes, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar la geodinámica interna y luego estudiaremos la geodinámica externa. Muy bien, vamos entonces a continuar. ¿Qué es el relieve? Le decía que el relieve viene a ser, pues, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y a nuestro alrededor tenemos, tenemos, pues, cerros. Al menos en nuestra localidad de José Carlos Mariategui, lo que más abunda son los cerros. Y si alguien es testigo de lo que pasó en esa zona de Vía María del Triunfo, de José Carlos Mariategui, de Lima Metropolitana, ¿quién es testigo? Vienen a ser los cerros. Porque los cerros tienen una vida de millones de años. En el caso de la Cordillera de los Andes, nuestro cerro es parte de la Cordillera de los Andes, tiene 200 millones de años. Si alguien quisiéramos preguntar si alguien, si existió por ahí saurios, ¿sí? O cómo fueron su formación, tendríamos que preguntar a los cerros. Porque los cerros, pues, están mucho antes que el hombre. Miren, queridos estudiantes, el relieve viene a ser la desigualdad o la irregularidad que está en la corteza terrestre. Observen la figura y se van a dar cuenta, pues, que nuestra superficie no es llana. Miren, los cerros, miren, tenemos acá una meseta que es, digamos, un territorio elevado. Por eso se dice que el relieve tiene desigualdad o irregularidad. O que es rugoso, parecido a una pasa, ¿sí? Entonces, ahora, ese es el relieve, ¿sí? El relieve viene a ser, pues, la forma que presenta la corteza terrestre. La forma que presenta la corteza terrestre. ¿Sí? Esa forma que presenta la corteza terrestre es rugoso, rugoso, ¿sí? Es rugoso. Es, es heterogéneo. Es heterogéneo. Heterogéneo. No es, pues, es desigual también. Ahora, ¿por quién será estudiado? ¿Quién estudiará el relieve terrestre? ¿Qué ciencia estudiará el relieve terrestre? Los alumnos que ya han participado ya no pueden participar. Solamente aquellos que faltan participar. A ver, ¿qué ciencia estudiará el relieve terrestre? Tenemos ahí una de las ciencias auxiliares de la geografía. Es la geomorfología. La geomorfología. Otra ciencia que estudia también sobre el relieve terrestre y su formación viene a ser la geología. La geología. Y otra ciencia que también nos ayuda a entender cuál es la dinámica interna de la Tierra en la física. En la física. Ahí tenemos las tres ciencias. ¿Alguna pregunta sobre el relieve terrestre? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Continuamos. Muy bien, queridos estudiantes. Le decía entonces, le decía que nuestra superficie terrestre, nuestra corteza terrestre, pues ha sido formada por las fuerzas internas y fuerzas externas. Entonces, la forma que presenta la superficie terrestre es producto de la geodinámica. ¿Y qué es la geodinámica? Son fuerzas, son fuerzas que forman la superficie terrestre. Que forman la superficie terrestre. Ahora, tenemos dos tipos de geodinámica. La geodinámica interna, que actúan desde el interior, ¿sí? Contra la gravedad, tenemos que las fuerzas internas son constructoras de relieve porque van a formar continentes, van a formar cordilleras, montañas, mesetas. Son lentas porque estas formaciones de continente, cordillera, mesetas, duran millones de años. Accionan desde el manto superior, sobre todo de la astenósfera. Y los agentes endógenos, geológicos, tectónicos, así se llaman a las fuerzas internas. Endógenos porque actúan desde el interior. Geológicos porque estamos hablando, pues, del movimiento de las capas tectónicas. En cambio, en cambio, la geodinámica externa, la geodinámica externa actúa desde el exterior. También se llaman destructoras de relieve. Miren, acá tenemos las fuerzas de la lluvia, el calor, también los ríos, las mismas olas, vienen a destruir relieve. ¿Sí? Accionan desde la parte externa, mediante los agentes climáticos, sobre todo. Y podemos decir que estos agentes son agentes exógenos, agentes geográficos, también llamado agentes climáticos. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Alguna pregunta? Muy bien, continuamos entonces, continuamos. A ver, ahora preguntamos, ya no volvemos a preguntar al alumno que llamo. Aramayo. Aramayo. Borda. Camargo. ¿Cualquiera de los tres? A ver. Sí, profe. A ver, Camargo. Si decimos que la geodinámica externa es la fuerza que actúa sobre el relieve y lo transforma, ¿cuáles serán esos agentes que van a transformar el relieve? ¿Cuáles son esas fuerzas específicamente? ¿Los fenómenos geográficos? ¿A qué te refieres con fenómenos geográficos? Como por ejemplo, las lluvias, los terremotos, ¿eso? No, los terremotos no. Los terremotos serían parte de la geodinámica interna. Y estamos hablando de la geodinámica externa. La lluvia sí, es un agente que va a transformar. ¿Qué más, aparte de la lluvia? Aparte de la lluvia, ¿qué más? A ver, ¿algún compañero que le pueda aportar que hasta ahora no participa? ¿Qué otros agentes modifican el relieve terrestre? ¿Los huracanes? A ver, Ortega, los huracanes. Muy bien, Ortega. ¿El agua, profesor? ¿Los mares? El agua, los mares, el agua, los ríos van lavando la superficie. El viento. Se va modificando. El viento también es un agente externo, también. Muy bien. Entonces, ellos serían, pues, las fuerzas externas. Fuerzas externas. Ponte a pensar que en el año 2007 existía la catedral, una formación rocosa. Una formación rocosa. ¿Sí? Esta formación rocosa que se llamaba la catedral en Ica ya no existe. Uno, debido al terremoto. Y dos, debido a la acción de las olas. Entonces, tenemos agentes, fuerzas externas, como las olas. Tenemos como los ríos. Tenemos como las lluvias, los vientos. También tenemos el calor. Tenemos también el frío. O sea, la temperatura también es parte destructor, ¿sí? De la corteza terrestre. Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. A ver. Jiménez. Entonces, ¿estás atento a la clase o estás atento a otras cosas? Sí, profe. Tienes que... A ver, continuamos. Sí, ¿no? Sí. Estoy medio psicólogo, así que al parecer estás atento en otras cositas. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Ahora, la geodinámica, que es el tema que nos interesa ahora. Miren, viene a ser la geodinámica, como les había mencionado, es el conjunto de fuerzas endógenas. Cuando te dicen endógenas, se refiere a fuerzas internas. Ahora, estas fuerzas internas se dan por tres elementos. El diastrofismo, el vulcanismo y el seísmo. Ahora, de los tres, seguramente son palabras nuevas en algunos casos para ti. El seísmo sí lo conocemos, porque es un sinónimo de sismos, terremotos, temblores. El vulcanismo también lo conocemos, porque es la acción que tiene el magma. Hay algunos que no le dan el nombre de vulcanismo, sino le dicen la acción del magmatismo. ¿Por qué? Porque este magma, este líquido que está en la mesósfera, específicamente en la pirósfera, oiga, van a salir. Si es que salen, van a formar volcanes. Pero hay un material que no sale. Por eso que se llama la acción intrusiva. Y tenemos el diastrofismo, que son el movimiento de la parte interna de la Tierra. Dentro del diastrofismo tenemos unos movimientos laterales u horizontales, que se llama orogénesis. Y tenemos unos movimientos verticales llamados epirogénesis. ¿Qué significa orogénesis? Habíamos visto también que es una ciencia auxiliar de la geografía. ¿Qué estudia la orografía? La palabra oro. ¿Qué significa la palabra oro? Montañas o montañas no eran. Montañas o montañas. Oro significa montaña, cordillera. Y la palabra génesis significa origen. Origen de las cordilleras y montañas. ¿Cómo se ha formado la cordillera de los Andes? ¿Cómo se ha formado la cordillera del Himalaya? A través de este proceso de plegamientos y fracturas. Ahora vamos a ver qué es una fractura, qué es una falla. Por ejemplo, hace poco salió la película La Falla de San Andrés. Y vamos a ver también que otro elemento del diastrofismo es la epirogénesis. Epiro significa continente. Génesis, el origen de los continentes y de los tablazos. Y acá tenemos que entender tres teorías. La teoría de la deriva continental, la teoría de las placas tectónicas y la teoría de la isostasio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Salín? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Continuamos. Miren, queridos estudiantes, acá está el diastrofismo. ¿Qué es el diastrofismo? Su nombre viene de distorsión. Y es así que la superficie terrestre se muestra, pues, arrugada, llana, debido a esta acción del diastrofismo. El diastrofismo viene a ser un conjunto de movimientos horizontales. Cuando te hablan de movimientos horizontales, está hablando del choque de placas, orogénicos. Y es ahí donde se forman las cordilleras. Y ir hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Hay una parte que se levanta de los continentes y hay otra parte que baja. A eso se llama movimientos etirogénicos. ¿Qué transforman la corteza terrestre? Vamos a borrar. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de que hayan estos movimientos internos que tiene la corteza terrestre? A ver, Jiménez, ¿cuáles son las causas? A ver, la número uno, Jiménez. A ver, profesor. A ver, ¿qué teoría es la que explica sobre la formación de continentes? Quinto año de secundaria. La tercera pangea, ¿no? Pero, ¿cómo se llama la teoría? A ver, quinto año de secundaria. Ya están listos para su examen de admisión. Lucharán con 20.000 personas. Y tenemos ahí la primera teoría, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Plegamientos? Muy bien, Santa María. Santa María. No, no es plegamientos. Santa María me he escrito otra vez en el cuadro de diálogo del chat. Esa es, ¿no? La teoría de Alfred Wegener, también llamado Wegener. Nos estamos refiriendo a la teoría de la deriva, deriva continental. Deriva continental. Esa es la teoría. Ahora, la teoría que... Así es. ¿Cómo se llama la teoría que nos dice que la Tierra es como una pelota, que tiene franjas, que está conformado por grandes bloques, y estos bloques se mueven? ¿Cómo se llama esa teoría? ¿De las placas tectónicas, profe? Claro, la teoría, la teoría de las placas tectónicas. Placas tectónicas. La teoría de las placas tectónicas. Muy bien. Y la otra teoría... Mi punto, profe, Chávez. Chávez. Muy bien, Chávez. Te estoy anotando. Muy bien. Y la otra teoría es la teoría que dice que la Tierra busca un equilibrio. Es decir, miren, si hay una parte elevada, de igual forma hay una parte hundida en la astenósfera. Miren, acá tenemos una cordillera. Está elevada. Tiene mucho peso. Por lo tanto, hay una parte similar hundida en la astenósfera. Ahora, esta parte elevada va a ser rebajada a través de la erosión, la meteorización. Por lo tanto, poco a poco se va levantando. ¿Sí? Se va levantando esta corteza de la astenósfera. Este es la astenósfera. Se va levantando. Y llega a tener un equilibrio. Es decir, si hay una parte elevada, también hay una parte hundida. La Tierra busca, busca el equilibrio. Es por eso que cuando hay un terremoto, dicen, espérense, no ingresen a casa porque va a haber réplicas. La Tierra, las placas tectónicas se están acomodando. Es decir, están buscando su equilibrio. Eso se da. Después de un terremoto hay réplicas. Muy bien. ¿Cómo se llama esa teoría? Que la Tierra busca, busca... ¿Isostasia? Muy bien. Vía fuerte. Isostasia. Esa es la respuesta. La teoría de la isostasia. 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 Entonces, para entender el diastropismo, debemos conocer o recordar la teoría de la deriva continental, como decía su compañero Jiménez, del gran continente Pangea y del gran mar Pantalás. Y debemos también recordar la teoría de las placas tectónicas y la teoría de la isostasia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Continuamos. Continuamos. Muy bien, queridos estudiantes, tenemos acá, observen, la orogénesis. Habíamos dicho que la orogénesis, que era de las cordieras inuntales, ¿no? De las cordieras inuntales. Entonces, ¿qué es la orogénesis? ¿Qué es la orogénesis? Viene a ser un conjunto de movimientos, movimientos horizontales. Movimientos horizontales. ¿Y por qué se dan estos movimientos horizontales? Porque las placas están en constante movimiento. Tenemos acá una placa, ¿sí? Tenemos otra placa y tenemos otra placa al costado. Entonces, al chocar las placas, al chocar las placas, unas con otras, el relieve se va arrugando, ¿sí? Se va arrugando. Y si se arruga el relieve, miren, como una hoja, hay presión lateral, entonces, ¿qué va a pasar? Comienza a arrugarse, comienza a arrugarse, ¿sí? Comienza a arrugarse. Pero eso se da cuando la corteza terrestre tiene roca, vamos a decirlo, sedimentaria. Pero si tuviera roca dura como la basáltica, no se arruga, sino se rompe. Y es ahí donde se puede observar desniveles en la corteza terrestre. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora, este arrugamiento, miren, acá se va a arrugar debido a la presión, debido a la presión de esta placa y la presión de la otra placa. La placa que va a estar, pues, presionada va a comenzarse a arrugar. Y es ahí que se forman las cordilleras. Muy bien, eso es la orogénesis. Pero a veces, como le digo, si la corteza tiene una roca basáltica que es dura, entonces, se va a romper y una parte de ella va a quedar en un nivel superior, en una parte elevada. Muy bien, queridos estudiantes, la orogénesis da origen a las cordilleras, a las mesetas y a las montañas. Las cordilleras se pueden formar por, uno, plegamientos, o también se pueden formar por fracturas. Por plegamientos, por plegor, fracturas. Es decir, porque la roca sufre un rompimiento. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta? Ninguna, continuamos. Y miren acá, tenemos los plegamientos. ¿Qué es el plegamiento? El plegamiento viene a ser, pues, cuando la corteza terrestre se arruga, debido a las presiones laterales que sufre de parte de las otras plantas. Cuando veamos un cerro, observen que se presentan como capas. Esas capas se llaman sedimentos o estratos. Y tienen esta forma, tienen esta forma, porque han sido presionadas. Si nosotros hiciéramos un corte transversal a los cerros donde vivimos en José Carlos Mariategui, encontraríamos estas capas. ¿Por qué? Porque esos cerros tienen, pues, digamos, así unas rocas sedimentarias. ¿Sí? Miren, acá se puede observar mejor cómo las rocas se han plegado. ¿Sí? Ahora, origina. ¿Qué origina? Origina cordilleras, montañas, origina mesetas. Se dan en rocas sedimentarias. Sedimentarias, que son flexibles, que son plásticas. Y una parte queda elevada. Acá estaría la cordillera. ¿Sí? Acá estaría la montaña. Y la parte hundida formarían los valles. Valles. Si acá tenemos una laguna, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama la parte elevada de un plegamiento? Se llama anticlinal. Anticlinal. Y la parte hundida de un plegamiento se llama sinclinal. Sinclinal. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Muy bien, Mesa. Así es, Vía Fuerte. Fernández también está participando. Muy bien. Continuamos. Continuamos entonces. Hacían ustedes, por ejemplo, a lo que es el morro solar. ¿Sí? En el morro solar también se puede apreciar este tipo de formaciones. ¿Sí? Este tipo de formaciones. ¿No? Porque es, pues, tiene un origen sedimentario. Ahora, para que se forme la cordillera de los Andes, ¿qué placas han chocado? Para que se forme la cordillera de los Andes, entonces, si se dice que es un producto de las presiones de las placas, ¿qué placas han chocado para que se forme la cordillera de los Andes? A ver. La placa de cinturón de fuego. No hay placa llamado cinturón de fuego. Voy a anotar aquellos alumnos que no tienen cámara activada, no vayan a ser como ciertos alumnos que están en la clase, pero están chateando por otra parte. Y a través de la visualización, pues, podemos sacar que no están concentrados en su clase. Sobre todo ustedes que están en quinto año de secundaria, queridos estudiantes. Van a dar su examen de admisión, ya sea virtual o presencial, y entonces tienen que prepararse. Y estos temas son los que vienen en su examen, porque es necesario. ¡Presente y su cerca! A ver. Muy bien. Vamos entonces. ¿Cuáles son las placas que han chocado para que se forme la cordillera de los Andes? Lizano está respondiendo a través del cuadro y diálogo del chat. Lizano, muy bien. Así es. Camargo, también estás en lo correcto. Escalante. Placa oceánica. ¿Pero cómo se llama esa placa oceánica? Santa María. Muy bien. Continuamos. Entonces tenemos los plegamientos, tenemos los plegamientos, sí, que se producen por presiones laterales de placas. Recuerda, la parte elevada, la parte elevada se llama anticlinal y pueden ser, pues, cordilleras, sí, montañas. Y la parte hundida se llama sinclinal y pueden formar valles. Continuamos. Ahora, las cordilleras también se pueden formar por fracturas. ¿Qué es una fractura? Seguramente te hace recordar a una experiencia personal. La fractura viene a ser rotura de la corteza. Porque esa roca no tiene la elasticidad de vida. Estamos hablando de rocas basálticas. Se dan en rocas basálticas. Muy duras. Ahora, los tipos de fracturas que se dan son dos. Diaclasas y fallas. Diaclasas y fallas. A ver, ¿tienes en mente alguna falla? Hay una falla muy famosa en Estados Unidos. La falla de San Andrés. ¿Cómo se llama esa falla? La falla de San Andrés. Claro, la falla de San Andrés. La falla de San Andrés. La falla de San Andrés. Una persona puede estar en el medio de esa falla y un pie lo puede tener en una placa tectónica. La placa tectónica de Pacífico y la placa tectónica de Norte. ¿Verdad? Imagínense. Ahora, ¿pero qué es una falla? ¿Qué es una falla geológica? Primero hay que entender qué es una diaclasa. Y recuerda que la falla y la diaclasa son fracturas. ¿Y qué son fracturas? Es la rotura de la corteza terrestre. Es decir, se llega a romper. A veces cuando hay un terremoto, a veces cuando hay un terremoto, dice, la Tierra se ha abierto. ¿Sí? Te escucho adelante, Borda. ¿Y pueden existir las diaclasas en nuestras casas? O sea, porque a veces hay casas que tienen como roturas. ¿Se denomina así o solamente es una rotura? No, las diaclasas son las más comunes. Eso viene a ser diaclasa. O sea, no hay desplazamiento de la roca, pero sí ya muestra grietas. Muestra grietas. A eso se llaman diaclasas. Es lo más común. Debido a que no hay... Cuando encuentras una roca, fíjate siempre que hay ranuras, ¿no? Ahora, ¿qué es una diaclasa? ¿Qué es una diaclasa? Son fracturas que no presentan separación. O sea, no hay desplazamiento hacia adelante ni hacia arriba. Miren, se presentan en líneas, a veces como figuras geométricas. Acá lo tenemos siempre, fíjense, cuando van por los cerros, fíjense las formaciones rocosas. Miren, acá no hay desplazamiento. Eso se llama en líneas, clases. Ahora, cuando se observa desplazamientos, estamos hablando ya de fallas. Miren, observen. Son fracturas que muestran desplazamiento, desniveles. Serán en rocas muy duras, como las rocas basálticas. Cuando hay un terremoto, cuando hay un terremoto, el relieve puede curvarse. Sí, puede curvarse el relieve. Significa que estás en un suelo sedimentario, una roca sedimentaria. Pero sí, en un terremoto, una parte queda arriba y la otra parte queda abajo. Y ves que se ha presentado los famosos huecos o la tierra se ha abierto, entre comillas. Estamos hablando ya de fallas. Fallas. Se ha desplazado, se ha desplazado. Ahora, tenemos tipos de fallas. La falla normal, esta parte es el piso. Así lo llaman los geólogos. La parte de arriba es el piso y la parte inferior es el techo. Entonces, miren, una parte queda elevada y la otra. Pero esta es inversa. Es decir, el piso está abajo y el techo está arriba. Ahora, miren esta falla transformal. No va ni hacia arriba ni hacia abajo. Sino que se deslizan horizontalmente. Este tipo de falla es la falla de San Andrés. La falla de San Andrés. Inclusive, le vuelvo a repetir, tiene pues una película en la cual se dice que va a haber un terremoto, un mega terremoto. Un mega terremoto en el cual van a destruir muchas ciudades. Aquí tenemos la falla rotacional. Ahora, la parte superior, la parte superior de una falla se llama horse. Ahora, esta parte superior puede formar cordilleras, montañas. Y la parte inferior también puede formar meseta. Por ejemplo, nosotros tenemos una meseta. ¿Cómo se llama la meseta más extensa del Perú? Que está entre Bolivia y... La meseta del Collado. Claro, la meseta del Collado. Inclusive, miren, como esta queda arriba, imagínate un río. Imagínate un río que antes que suceda esta falla, sí, ha estado en este territorio. Ahora, como el río está en la parte superior, puede formar inclusive algunas depresiones. Y en esas depresiones se van a acumular el agua formando lagunas o lagos. Por ejemplo, el lago Titicaca es un lago en una falla tectónica. ¿Sí? Ahora, en estas mesetas son propicios para la ganadería. Por ejemplo, en nuestro caso, ahí viven los Augeninos, ¿no? Y hay una hierba que crece como alimento de los Augeninos. ¿Cómo se llama esa hierba? Elichu. Que es un pasto natural que crece en las mesetas. Elichu. Muy bien, elichu. Entonces, le decía que en estas depresiones también se forman lagos o lagunas. Por ejemplo, acá tenemos el lago Titicaca. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe. Ninguna. Continuamos. Profe, profe. Adelante. Pues, este, no, no es mi una pregunta, solamente quería decirle si podría aceptar a mi compañera Sofía. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo los haces? ¿Tenías problemas? Disculpe por... En la sala de espera no tengo ninguna luz. Disculpe por recién entrar, lo que pasa es que se me había cortado el internet. Disculpe por recién entrar, es que lo que pasa es que se me había cortado el internet. Le habla Taipei. ¿Qué? No te preocupes, Ariana, no te preocupes. Sí, Sofía, no te preocupes. Es parte de esta actividad que estamos teniendo. A veces, es mucho uso del internet propicia ello. No te preocupes. Pero va a subir su plaza, ¿verdad? Muy bien, entonces, habíamos visto lo que es la falla. Sí, lo vamos a subir, es la corteza terrestre. Pero que presenta desniveles, que presenta desniveles. O que no presentan, digamos, o que no presentan desniveles, sino que se movilizan de manera horizontal. Como por ejemplo, acá estamos viendo la falla, la falla de San Andrés. Sí, acá está la placa, la placa del Pacífico y acá está la placa norteamericana. Sí, muy bien. Y tenemos otra falla, también muy famosa, la falla del Valle del Río, que se encuentra en África, en África Oriental. Acá está, mire, el país del Cacho, el cuerno de África, Somalia. Acá está Kenia. Acá está Tanzania. Acá está Etiopía. ¿Se recuerdan esta parte, cómo se llama? ¿Cómo se llama esta parte en Historia Universal? La hominización, la evolución del hombre, el paleolítico. ¿Se recuerdan cómo se llama esa zona de África? Exacto, la cuna de la humanidad. Porque acá es donde surge el hombre. El hombre no surge en todo África. Solamente en esta zona está la cuna de la humanidad. Acá está Lucy, el Homo Agri, está el Homo Erganster, está el Homo Heidelbergensis. Acá surge, acá también surgió el Homo Sapiens. Por lo tanto, esta zona se llama la cuna de la humanidad. Pero hablando geográficamente, queridos estudiantes, acá hay una falla, la falla del Río. Y esto se está desplazando y poco a poco, y poco a poco, esta parte va a formar un nuevo continente. Es cuestión de millones de años. Va a formar un nuevo continente, de lo que estamos hablando, la geodinámica interna. Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna, continuamos. Si, si la orogénesis forma cordilleras, montañas, mesetas, la epirogénesis significa que va a formar continentes. Si, va a formar continentes. Entonces, diremos que la epirogénesis viene a ser un conjunto de movimientos verticales. Recuerda que la orogénesis era movimientos horizontales. En cambio, acá estamos hablando de movimientos verticales. ¿Y cómo se forman los continentes? Les había mencionado que tenemos, pues, tres teorías, ¿no? La teoría de la deriva continental. La teoría de las placas tectónicas. También podemos, claro, la teoría de la deriva continental. Pero también tenemos la teoría de las placas tectónicas. Pero también debemos añadir una teoría ahí. La teoría de las corrientes convectivas. Y, por último, la teoría de la isostasia. En total, cuatro teorías. Observen acá, miren. Miren cómo la India, la India va a chocar contra la placa euroasiática y se forma una cordillera también. Vamos entonces a desarrollar la epirogénesis. Origen de los continentes. ¿Cómo se originó los continentes? ¿Quién fue el que sostuvo esta teoría? Porque antes de él, habían algunos estudios que no eran creíbles. No le daban el crédito debido y decían que los continentes siempre fueron iguales. Pero surgió un científico alemán, llamado Alfred Wekenner, que al darse cuenta de los bordes de América del Sur y el borde de África, y también fundamentando esto a lo que son los argumentos paleontológicos, antiguamente estuvieron unidos. Hoy sabemos que no solamente existió el Pangea, sino que han existido otros grandes continentes, como por ejemplo el Balbará, hace 3.800 millones de años. Ur, Kenorland, Colombia, Rodinia, Panotia y recién viene el Pangea. Aproximadamente, algunos dicen que fueron 5 a 6 continentes antes que la Pangea. Y que allí no quedan, sino que viene otro nuevo continente. Este continente se llama Pangea Ultra. La Tierra para creando continentes y luego deshaciéndose del supercontinente. Se para uniendo y desuniendo, uniendo y desuniendo, cada 250 millones de años. Entonces, no solamente está el Pangea, sino que tenemos también otros supercontinentes que se han dado en la historia geológica de la Tierra. Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Borramos y continuamos. Y acá tenemos a Alfred Wegener, alemán que en el año 1912 sostuvo la teoría de la deriva continental. Este científico alemán decía que existía un solo continente, al cual llamó Pangea. ¿Qué significa la palabra Pangea? ¿Qué significa la palabra Pangea? Todo. Todo. Así es, toda la Tierra, ¿no? Toda la Tierra. Pangea. Por ejemplo, la palabra Panamericana significa todo América. Entonces decía que existía un solo continente llamado Pangea. Y existía un solo mar. ¿Cómo se llamaba ese mar? ¿Cómo se llamaba ese mar? Pantalásio. ¿Sí? Pantalásio. Recuerde ese término, pan, todo, talazos, significa mar, un solo mar. Se llamaba el mar de Tetis. Más adelante que va a separar tanto Euroasia como África. Miren, queridos estudiantes, y acá está el único continente llamado Pangea, conformado por Euroasia, Euroasia, conformado por América del Norte, conformado por América del Sur, no existía en ese tiempo América Central, conformado por África, tenemos acá Málaga, Gascar, tenemos la India, la Antártida, y tenemos Australia. Todos los continentes en unidos en una sola masa. Muy bien, esa es la teoría de la deriva continental, que comenzó hace 200 millones de años aproximadamente. Y ahí lo tenemos, luego en el Jurásico, 125 millones de años, poco a poco se van separando las masas continentales, igual que los demás trozos. Miren acá, la India no era parte de Asia, ¿sí? No era parte. Se va a unir, se va a unir, para 40 millones hacia atrás, se va a unir la India con la placa euroasiática. En esa unión, en ese choque de esas dos masas continentales, se va a arrugar la corteza terrestre. Al arrugarse la corteza terrestre, ¿qué va a formar? ¿Qué va a formar? ¿Qué va a formar? Cordillera. Por el choque de la India con... Claro. ¿Cómo se llama la cordillera que está allí? La cordillera de mayor altitud del mundo. Ahí se encuentra el monte más elevado del mundo también. Por ese tremendo choque, imagínate el terremoto que ocasionó esas dos placas tectónicas. ¿Cómo se llama la cordillera más larga, más grande, de mayor altitud del mundo? ¿El Everest? ¿El Everest? ¿La cordillera? ¿Himalaya? El Everest es la montaña. El Everest es la montaña. Claro, acá se forma la cordillera del Himalaya, donde están las mayores altitudes de la Tierra. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, continuamos. Borramos y continuamos. Para hace 20 millones de años, es los continentes que ahora vemos. Hace 20 millones de años tenemos la configuración actual. 20 millones de años. Ahora, los continentes no siguen estáticos, sino que ahora se están uniendo. O sea, hay un proceso de unión de los continentes. ¿Sí? Nuevamente, se separan y se unen. Se separan y se unen. Continuamos. Las pruebas que presentó Alfred Wegener sobre la deriva continental, sobre que los continentes estuvieron unidos. Uno fue la paleofauna. Paleo significa antiguo. Fauna, animales. Es decir, miren que el Sinognatus, se encontró los fósiles de este animalito, un mamífero, que vivieron en América del Sur y en África. También se vivió en África, la India y la Antártida. Y el Mesosaurus, el Mesosaurus, que vivió tanto en América del Sur como en África. Se han encontrado restos de paleofauna. Y también paleoflora. Es decir, vegetales que existieron en ese tiempo. Y este vegetal llamado glosotelis vivió o existió en Australia, la Antártida, África y América del Sur. Esas pruebas han confirmado de que la tierra estuvo en vida. Aparte también de hacer pruebas, pruebas geológicas. Porque se han encontrado que los mismos estratos de suelo tienen los continentes de América del Sur, de África, la Antártida y Australia y la India. Entonces, esta teoría ha sido confirmada por otras teorías y otros estudios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Esa es la teoría de la deriva continental. Y acá tenemos otra teoría que explica también la formación de los continentes. Que explica también por qué hay terremotos. Recuerda que para el siglo XVIII todavía la gente seguía pensando que los terremotos pues era una obra de los dioses. Y hasta ahora se nos ha quedado eso. Porque cuando hay un terremoto lo primero que hacemos es instolar a Dios y persiglarlos y todo. Diosito, por favor, para el movimiento, que no haya terremotos. En todo caso, tenemos que implorar a la plaquita. Plaquita, por favor, cálmate, tranquila, ya no te muevas. Porque lo que ocasiona es el choque de placas. Y gracias a Harry Pess, sí, que nos dio esta teoría que podemos entender por qué hay movimiento en el suelo. Mire, queridos estudiantes. Harry Pess dice que la Tierra es como si fuera, como si fuera pues una pelota que tiene paños. Y esos paños y esos paños están en constante movimiento. Ahora, ¿por qué se mueven? ¿Por qué se mueven esos paños? ¿Por qué se mueven esas rocas? ¿Por qué se mueven esas placas tectónicas? Las placas tectónicas es una tremenda roca que puede ser el tamaño de un continente o más grande que un continente. ¿Por qué se mueven? ¿Cuál es la razón? A ver, pregunta libre. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? ¿Por qué se mueven las tremendas rocas? Tres segundos. Uno. ¿Fuerza de atracción proveniente del centro de la Tierra? La fuerza de atracción proveniente del centro de la Tierra, sí. Tiene que ver mucho el centro de la Tierra. Tiene que ver mucho el núcleo. Tiene que ver mucho la mesósfera. Y lo que decía su compañero, ¿no? Acá tenemos el núcleo que tiene aproximadamente 100.000 grados. El núcleo parece la estufa de nuestra cocina. Es decir, la hornilla. Esto, el manto vendría a ser la olla. O pongamos que sea una tetera. Si nosotros la tetera con agua le aplicamos fuego, va a comenzar a hervir el agua y va a tener movimiento. ¿Sí? Y la corteza terrestre sería la tapa de la tetera. Comienza a levantarse. Entonces, en la parte interna de la Tierra, tenemos una energía, una energía acumulada debido al calor. Tú sabes que el calor hace mover las cosas. ¿Sí? Entonces, hay un tremendo, un tremendo movimiento de masas convectivas del manto. Acá lo tenemos, miren. En esta zona de la mesósfera se dan movimientos. Se dan movimientos del magma. A eso se llama, pues, la corriente convectiva del manto. ¿Sí? Se enfrían en la parte superior y luego van a bajar, se calientan y se enfrían. Se calientan y se enfrian. ¿No? ¿Te recuerdas cómo se forman los tornados? ¿Cómo se forman los tornados? ¿Cómo se forman los huracanes? Aire caliente más aire frío. Exacto. Y acá es lo que sucede. Esta parte del magma que está en gran temperatura, al acercarse a la corteza, se va a enfriar. Cuando se enfriar, baja y nuevamente se calienta. Y entonces, se da un constante movimiento. Y este movimiento del magma hace que mueva la corteza terrestre. Y es por eso que se produce, pues, el movimiento de las placas tecónicas. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta? Esta, miren, la teoría de las placas tecónicas nos dicen, pues, que existen 15 placas, 15 placas importantes. 15 placas importantes. Ahora, nuestro territorio, nuestro territorio está ubicado en dos placas. La placa sudamericana, miren, la placa sudamericana, que es mucho más grande que toda América del Sur, y la placa de Nazca. Estas dos placas. Estas dos placas van a converger, van a converger. ¿Qué significa eso? Se van a encontrar. Porque también hay placas que no se unen, no chocan, sino que se van a alejar unas de otras. Se llaman placas divergentes, ¿no? Estas placas se llaman placas convergentes. Y tenemos placas divergentes. Sobre todo, hay placas divergentes en el mar. Vamos a ver. Muy bien, continuamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Este es el nuevo supercontinente, es decir, la nueva Pangea que se va a formar de acá a 200 millones de años. Este es el nuevo continente que suponen, así será según los geólogos. Todo nuevamente se va a unir. Y luego van a pasar 250 millones de años y se va a desunir. Así ha estado la Tierra constantemente, siempre activa. Para el hombre, para el hombre está quieta, para el hombre no se mueve, siempre va a ser igual. Pero para los geólogos que estudian esta ciencia, la Tierra está en constante transformación. Se ve. Como decía Heráclito de Peso, nadie puede bañarse dos veces en la misma agua de un río. Te bañas una vez, será una masa de agua. Pero la segunda vez, será otra masa de agua. ¿Sí? Te escucho, Abel. Usted había dicho antes que la península ibérica se estaba juntando con África, ¿no? Dos pulgadas, no me acuerdo cuándo se había acercado. Así es, se están uniendo. Y eso se debe, eso se debe a que, como le vuelvo a repetir, ahora, de parte de la Tierra geológicamente hablando, pues, hay una separación, hay una separación del fondo oceánico. Es decir, se están formando cordilleras, cordilleras submarinas, que están haciendo que los continentes se vayan deslizando y uniéndose. Por ejemplo, en nuestro mar se está formando una cordillera submarina. ¿Cómo se llama esa cordillera submarina? Que se está formando frente a Ica y que llega hasta la isla de Pascua. Diosito es tan grande con nosotros, ha dicho, Perú, pobrecito, todos los países te quitan territorio, Ecuador te quitó, Colombia también, Brasil, que no se diga tamaño de Japón, Bolivia se llevó tu gas, y peor decir de nuestros amigos chilenos. Entonces Diosito ha dicho, pues, como a Perú todo le quitan territorio, le vamos a regalar territorio y vas a tener un continente para ti. ¿Cómo se llama esa cordillera que está surgiendo en nuestro mar? ¿Y qué es la causante de que hayan terremotos en el Perú? ¿Y qué va a haber un terremoto? Recuerden que antes de la pandemia había la preocupación de los peruanos, sobre todo de los limeños, de que estábamos esperando un terremoto. El terremoto no toma en cuenta que estamos pasando por pandemia. Así es que estamos esperando un terremoto porque estamos pasando un silencio sísmico en Lima desde el año 1746. O sea, imagínate, no hay terremoto en Lima desde el año 1746. ¿Cómo se llama esa cordillera? Centeno, muy bien, centeno. Te he leído ya. Luego tenemos a Santa María, muy bien, Santa María. Esa es. Santa María, muy bien. Y estamos hablando, pues, de la dorsal de Nazca. La dorsal de Nazca, la cordillera de Nazca. Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna otra pregunta? Y tenemos ahí la teoría tectónica de placas, lo que estábamos hablando. Vamos a desarrollarlo entonces. Observen, acá tenemos a Harry Kess. No solamente él sostuvo esta placa, es la unión de otros también. Miren. Y la tectónica de placas viene a ser la teoría, que explica que la tierra está fragmentada, que tiene bloques. ¿Sí? Esos grandes bloques de rocas, una placa tectónica es una enorme roca. A veces vemos el cerro. Todo ese cerro es un bloque de roca, pero aún así es pequeño. Porque una placa tectónica tiene el tamaño de un continente o mucho más grande que un continente. Muy bien. Entonces, estas placas, estas placas están sobre el manto terrestre. Como el manto terrestre es líquido, entonces parecen cubitos de caldos magno que le echas a la sopa y están en constante movimiento. Debido al calor. Bueno, ¿alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Ahora, acá tenemos un gráfico sobre, un gráfico sobre lo que es la teófera. A ver, tenemos acá rápidamente, la teófera es un tema, digamos, que se puede realizar aparte. Pero ya que estamos hablando de las placas tectónicas, vamos a dar una pequeña explicación. Miren, queridos estudiantes, la corteza terrestre es la capa más delgada que tiene la Tierra. ¿Sí? Hablando internamente. Ahora, la corteza terrestre está conformada por dos subplacas. La corteza que forma las cordilleras se llama Cial. Y la que está en los fondos oceánicos se llama Cima. Ese sería la corteza terrestre. La número dos es el manto, también llamado Mesófero. Que está conformado por la astenosfera y está conformado por la pirósfera. ¿Sí? Pirósfera. Mira, la palabra piro, ¿qué significa? En Navidad lo paramos utilizando bastante. La pirotecnia. ¿Qué significa pirotecnia? Estalló. Juegos pirotécnicos, dicen. Los juegos pirotécnicos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Son este... ¿Crean algo de luz? ¿De luz? Está cerca. ¿Explosivos? Es una explosión, creo. ¿Explosión? ¿Explosivos? Está cerca. ¿Explosivos? ¿Qué significa pirotecnia? ¿Qué significa pirotecnia? ¿Qué significa pirotecnia? ¿Qué significa pirotecnia? Bueno, la astenosfera viene a ser la capa del manto débil. Hasta acá llegan, hasta acá llegan los bloques enormes de roca que se llaman las placas tectónicas. ¿Sí? Hasta acá llegan las tremendas placas tectónicas. Hasta ahí. Hasta la astenosfera. Ahora, pirósfera viene a ser, viene a ser esta capa del manto mesófera. La pirotecnia significa fuego, porque acá está el magma. Si por ahí se forma un volcán, ¿sí? Ha salido del manto. ¿Sí? Fuego. Oiga, y luego tenemos el núcleo externo y el núcleo interno. Entonces, ¿dónde se da el movimiento de las placas tectónicas? Se dan acá. En la astenosfera y la corteza. Ahí tenemos el tipo de placas tectónicas. Hay dos tipos de placas tectónicas importantes. La placa tectónica oceánica y la placa tectónica continental. La placa tectónica oceánica es más densa, más pesada. Por lo tanto, se va a introducir debajo de la placa continental. Esa acción de introducirse se llama subducción. Esa acción de introducirse una placa debajo de la otra se llama subducción. ¿Sí? Entonces, una vez que se subduce, es posible que por ahí encuentre grietas y va a salir este magma, formándose volcanes. Es por eso que en la costa y la región andina, en el Perú, tenemos muchos volcanes. Si tú revisas lo que decía su compañero Abel al comienzo, el círculo de fuego del Pacífico viene a ser los bordes de América y de Asia donde hay la mayor cantidad de volcanes. En el caso del Perú, tenemos 401 volcán. Imagínate, somos un país muy sísmico. ¿Sí? Entonces, recuerden, tipo de placas, tenemos placa oceánica y placa continental. En el caso del Perú, la placa oceánica de Nazca se introduce debajo de la placa continental sudamericana. Es allí donde se producen los grandes terremotos. En esos lugares profundos. ¿Cómo se llaman los lugares profundos del mar? ¿Cómo se llaman los lugares profundos del mar? Del relieve submarino. ¿Cómo se llaman esos lugares? En la parte continental se llama depresión. ¿En el mar cómo se llaman? Los lugares profundos. Fosa. Fosa. Se llama fosa. Muy bien, queridos estudiantes. Causas del movimiento de las placas. Le decía que la causa del movimiento de las placas son estos movimientos del magma. ¿Cómo se llaman estos movimientos del magma? Se llama corriente convectiva del magma. Corriente convectiva del magma. ¿Sí? Esas son las causas de que las placas se muevan. La corriente convectiva del magma. Debido a que hay un fluido producto del calor interno de la tierra. Sobre todo del núcleo. El núcleo tiene 6.000 grados. Mientras que de las tres capas, la capa más fría viene a ser la corteza. Entonces, frío y calor hace que esta parte esté en movimiento. Muy bien, queridos estudiantes. Acá tenemos algunas placas. Van a identificar las placas convergentes y las placas divergentes. Por ejemplo, la placa de Nazca y la placa sudamericana son placas que se encuentran unas a otras. Se llaman placas convergentes. Y hay placas que se separan unas de otras. Se llaman placas divergentes. Por ejemplo, la placa sudamericana con la placa africana. Y cuando se separan, miren, cuando se encuentran, surgen los volcanes. Cuando se separan, también surgen volcanes. Porque hay salida de magma. Y se forman y pueden formarse países, islas. Por ejemplo, Hawái está constantemente saliendo del magma. Hawái es una isla volcánica. O sea, siempre está en actividad. En el caso de Japón, que es un país muy sísmico. Miren acá. Japón, está la placa del Pacífico. Está la placa filipina. Y está la placa euroasiática. Ellos cuentan con tres placas. Es por eso que es un país sísmico, igual que el Perú. Y los límites de las placas tectónicas. Lo que les decía. Miren, queridos estudiantes. Acá tenemos una placa, una placa convergente. Una placa convergente. Es decir, van a chocar la placa sudamericana. Es como un uñero, ¿no, profe? ¿Cómo? Como un uñero. ¿Como un uñero? Es que se mete la placa pues fuera abajo. Claro, exacto. Como un uñero, ¿no? Como un uñero. Bueno, miren, la placa, la placa oceánica se va a introducir. Se va a introducir. Pero, mira, observa acá. No es que el borde de la placa sudamericana, recuerda que ya ha acumulado material. Los materiales de la región andina poco a poco van a llegar al fondo oceánico. Y este material que se ha acumulado nuevamente va a salir. Es decir, una parte se hunde y una parte se eleva. Recuerda que, ¿cómo se llama el equilibrio que busca la Tierra? ¿Cómo se llama ese equilibrio? ¿Cómo se llama el equilibrio que busca la corteza terrestre? ¿Cómo se llama ese equilibrio? Cuando se une la placa, una placa oceánica, cuando se une una placa oceánica con una placa continental, no se vayan a olvidar de ese término. Eso se llama subducción. Porque también se puede unir una placa continental con otra placa continental. Y eso se llama obducción. Esas dos placas no se introducen una con otra, sino que van a chocar. Y si es que tiene una roca basáltica, se va a romper, va a producir fracturas. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos. Y tenemos acá la convergencia por obducción, lo que le decía, que es el choque de placa y placa. Y tenemos los límites divergentes. Es decir, que las placas no van a chocar, sino que se van a separar unas de otras. Y ahí se forman las dorsales oceánicas como, por ejemplo, que hay en lo que es, pues, en el Pacífico. Muy bien. Tenemos también los límites transformantes, que se desplazan unas de otras y que nos hacen recordar a la falla de San Andrés. Miren, ahí está la falla de San Andrés, que separa la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Y la isostasia, que le decía, pues, que la corteza terrestre busca el equilibrio. Si hay una parte muy elevada, hay de igual forma una parte hundida. Ahora, esta parte elevada va a ir perdiendo, va a ir perdiendo cuerpo cuando sufra lo que es, pues, la geodinámica externa. Lo que es el viento, lo que es la actividad de los ríos. Entonces, poco a poco va a aminorar la parte sólida. Y también, entonces, la Tierra busca, la Tierra busca lo que es el equilibrio. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Mora, Mora pregunta si puede haber volcanes en el mar. Si hay volcanes, hay volcanes submarinos, lo que pasa es que el hombre no se da cuenta. Hay algunos que piensan que, inclusive, que los volcanes, los volcanes no pueden, no pueden erupcionar porque está la masa de agua. Eso no tiene nada que ver. Los volcanes son sumamente poderosos. Son sumamente, digamos, contienen mucha potencia. Por ejemplo, el volcán Pelé de Centroamérica llegó a erupcionar y su erupción llegó 30 kilómetros. Imagínate, sobrepasó la tropósfera. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora le voy a invitar a que se retiren los siguientes alumnos. Vamos a pedirle que se retiren, que ya han participado y los que faltan se quedan. Muy bien. Vamos entonces, vamos entonces a, se pueden retirar los siguientes. Su compañero, su compañero Centeno, dice, ¿cuál es la placa tectónica más grande del mundo? La placa tectónica más grande, la euroasiática. Taipe, yo no entendí casi nada. Mi internet estaba súper lento. No te preocupes. Esto es cuestión de, también de, en cuanto a este tema, lo observamos en nuestro día a día. A ver, vamos entonces a pedirle que se retiren, Borda, que ya participó, se puede retirar Camargo, se puede retirar Centeno, se puede retirar también Chávez, se puede retirar Hans, no, Hans no. Se puede retirar Lissano, se puede retirar Mesa, Mora, Ortega, se puede retirar Santa María, se puede retirar. A ver, Manrique, los cañones son fallas, los cañones eran fallas, los cañones es una parte de la falla, es el grave. Bueno, recuerda que los cañones, recuerda que la falla se viene en dos, la parte elevada, la parte elevada se llama horse y la parte hundida se llama grave. Muy bien, Manrique. A ver, a ver, vamos entonces a la pregunta. A ver, ¿qué es? A ver, ¿cómo se forman los relieves en tu localidad? ¿Cómo se ha formado el cerro? ¿Cómo se ha formado Vallecito? ¿Cómo se forman las colinas o estribaciones andinas? ¿Cómo se han formado? A ver, pregunta libre. ¿Por lo mismo sismo? Rivera, por lo mismo sismo. Por varios fenómenos, profe. A ver, Rivera dice por los terremotos. A ver, a ver Rivera, y para que sucede un terremoto, ¿cuál es la causa? Se tienen que chocar las placas. Muy bien, en el caso del Perú, ¿qué placas se chocan, Rivera? En el caso del Perú. Villafuerte ha participado, también se puede retirar Villafuerte. Muy bien. Muy bien, Rivera, muchas gracias por tu participación. Estoy anotando también. A ver, Rivera nos ha dejado una pregunta. Dice que el relieve formado en la localidad es producto de los sismos. Ahora, dice que los sismos es producto del choque de placas. Y la pregunta es, ¿qué placas chocan para que se den los terremotos en Perú? ¿Puedo responder yo? A Borda ya no, porque ya participó. ¿Yo? Ya participaste. Ah, ya, profe, cuídense. Muchas gracias, cuídense mucho. Mesa. Chao, Borda, chao. Yo, 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 es una americana. La nazca y continental. Yo dije primero, Jandro. Debo decir, ¿qué crees? Contrera. Profe, yo...